... Estamos muy contentos por el proyecto de Adopta una Escuela que estamos impulsando desde la Fundación Emprendamos y ha recibido el apoyo del Meduca y también de la CAF donde 14.000 jóvenes en 16 escuelas públicas del país desde Darien hasta Chiriquí, Bocas del Toro van a recibir educación en emprendimiento. Esta cooperación forma parte del gran apoyo que damos a Panamá en el sector educación, esta vez con una alianza con el sector privado.